En la jurisdicción oeste de Montevideo y en todas las otras de nuestro territorio existen instituciones públicas y privadas. Y en este momento disfrutamos de la integración de una propuesta de trabajo conjunta entre escuelas públicas y privadas y recibimos al colegio habilitado 165 SUBE VOS PODES. Somos las alumnas del colegio CEJA. El placer es poder compartir nuestro trabajo con ustedes. En la tarde de hoy presentaremos dos actividades. Una de ellas será interpretada por los alumnos de tercero y cuarto. Se trata del tema VOS PODES. El otro es un sencillo homenaje a todos aquellos que no pueden disfrutar de los sonidos y del hablar a todos que podemos acercar nuestras canciones mediante lenguaje de señas. Lo realizarán los alumnos del quinto y sexto año. Con el tema SUBE. Creemos firmemente que al respetar, al tener las capacidades diferentes a las nuestras es infundir en el otro las provisiones de que si se puede formar parte de esta cultura de paz que pretendemos defender y promover y celebrar. Gracias a todos y esperamos que disfruten nuestro trabajo. Buenas tardes. Aplausos. 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 Sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, canta como el sol, canta como el mar Canta por las voces de los que soñaron, canta por las copas de los que lloraron Dame tu esperanza, América india, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema América nueva, América nueva, América nueva Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, canta como el sol Canta como el mar Sube, sube, sube bandera del amor, pequeño corazón, pequeño corazón, canta como el sol, canta como el mar Canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo Canta, 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 can Gracias. 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 Gracias.